Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Pilar y hoy les voy a mostrar cómo hice este rostro masculino muy rápido y fácil de hacer. Lo primero que empiezo realizando es la estructura general que ya se les ha enseñado a hacer en otros videos, un poco más paso a paso y más explícito. Como vamos a hacer un rostro masculino, las líneas del cuello van a ser casi a la anchura de la mandíbula, ya que anatómicamente y fisiológicamente son más gruesos. Para la parte de la nariz, esta estructura si no se las he enseñado y empiezo a hacer un rombo y en la parte de adentro remarco las iluminaciones. Así van a tener mucho más fácil una guía de por dónde pasar la sombra y por dónde no. En la partecita abajo hago las fosas nasales y paso a hacerle como esas líneas que quedan justo debajo de las fosas nasales. Y encima hago las líneas sombra. Para las cejas es como cuando les enseñé a hacer cejas también en otro video, pero en esta ocasión las voy a hacer un poquito más tupidas. Recuerden que a veces algunos hombres tienen las cejas más tupiditas. Para la parte de las orejas empiezo a hacer como... Esta figura realmente varía demasiado dependiendo del tipo de orejas, porque como ya saben hay mucho tipo de orejas, muchos tipos de labios, muchos tipos de narices. Entonces sí les recomiendo ver muy bien la referencia que ustedes están tratando de copiar o de inspirarse. Para los ojos recuerden que la distancia es más o menos un ojo en el centro. La verdad es que esto ya se hace casi que a ojos y tienen un poquito de práctica. Y si no, traten de medirlo un poquito no con una regla, sino como con sus propios deditos o el lápiz. Para la parte del rostro y que no se vea tan plana, voy a agregarle sombras claves como alrededor del rostro para que se vaya viendo más bien como algo que sí tiene volumen. Y alrededor de la nariz también. Para la parte de la vestimenta, realmente es algo muy aleatorio. Era como para no hacer solamente el rostro, así que lo hice por eso en poco detalle, no lo resalté tanto. Sino que únicamente era como para que no estuviera tan vacía la parte de arriba. Si ustedes quieren dejar solamente el rostro como práctica, está genial. Y si no, pues pueden hacer lo mismo que estoy haciendo. Para los ojos, agregué un toquecito de pestañas largas en la parte inferior y en la parte superior, si un poco más cortas, vas a hacer el iris, una circunferencia. Recuerden que esto va a variar mucho dependiendo de si el personaje está mirando para arriba, para el frente, para el lado. Pues así mismo van a variar el iris. Para la parte del cabello, pues sí es algo súper aleatorio, chicos. Recuerden que para hacer cabello no necesariamente tiene que ser perfecto. Entre cabellitos más alborotados y aleatorios pongan, de pronto se va a ver muchísimo más natural y realista porque el cabello es así. Agrego algunos piercings y aretes. Y por último, algunas sombritas extra, como en la parte de la vestimenta y el rostro. De esta manera. Y esto vendría siendo todo, chicos. Espero les haya gustado muchísimo y los espero en la próxima. Chao.